Vale, osea me puedo cargar a los gigantes pero a duras penas Ahora mismo Gracias por ver el video Vale. ¿Es ahí? No sé. No sé. No puede entrar nadie. Órdenes de Ulfric, capa de la tormenta. Ya te han avisado. No puede entrar nadie. Órdenes de Ulfric, capa de la tormenta. Ya te han avisado. No puede entrar nadie. ¡Un vampiro! Creo que no era así. ¡Hijo de la tormenta! ¡Hijo de la tormenta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tiene sorpresa, pero no por mucho tiempo. ¡Sigamos adelante! ¡Hola! ¿Eh? Vale. ¡Caray! Es que ya hemos estado... ¿Todo el mundo listo? Lanzamos la carga a mi señal. Es el momento de demostrar lo que vales. ¡Por el imperio! Vosotros dos, quedaos aquí y vigilad la entrada. No queremos que los refuerzos de los capas de la tormenta nos ataquen por sorpresa. Los demás, conmigo. ¡Por el emperador! ¿Tú dices que combates? ¡No! ¡Vámonos! ¡No puedes ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Eso me renta mucho. Esto se ha acabado. Esto me da malestar. Es el lugar perfecto para una emboscada. Diez a uno a que nos están esperando al otro lado. Pero no hay otra forma de cruzar, legado. No saquemos conclusiones, soldado. La Legión siempre encuentra su camino. Prefiero perder un poco de tiempo y explorar los alrededores que avanzar a ciegas hacia una emboscada. Auxiliar, averigua si hay otra forma de cruzar. Acudiremos a ayudar en cuanto oigamos signos de combate. De hecho, creo recordar que sí, que hay otro camino. Vale, nosotros venimos de aquí. No, pero sé que están ahí fuera. No pueden venir desde otra parte. Ahora cállate o echarás a perder nuestra emboscada. ¡Encontradlo! ¡Por la gloria del inferior! Todo... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, en el mandoble no! ¡Suscríbete! 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 Por las nueve comarcas… ¿qué es eso? ¿Es esto lo que mató a ese capa de la Tormenta? No puede ser… parece como si llevara muerto 100 años. Aguantad la posición, la legión ya se ha enfrentado a cosas mucho peores que un puñado de esqueletos polvorientos No nos iremos hasta que obtengamos lo que hemos venido a buscar Sigamos avanzando ¿No sabes a veces la impresión de que Rick no tiene claro de qué lado está? No dudo de su lealtad, pero a veces parece que sin ti no lo mereces No No A ver, los rebeldes de Skyrim realmente solamente son nórdicos que no quieren ser parte del imperio Esto es ¿No sabes, eh? Ya me he hartado de ti Vale ¿No? 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 Ha acudido una gran fuerza de los capas de la tormenta No te alejes y acata las órdenes No queremos que se monte un revuelo A ver, ya te estoy Ah, te he oído hablar de él Se supone que estas paredes muestran la historia de los antiguos que construyeron este lugar No es una pena que no podamos leer estos grabados ¿Quién sabe qué secretos descubriríamos? Poco a poco, soldado Concéntrate en la misión principal Buscamos la corona ¿Cuál es la trampa? Cuidado Cuidado Yo no haría eso a menos que estemos seguros de que se va a abrir Parece que la puerta se abrirá si tiramos estos anillos de forma correcta Sí, la voy Siempre la hago sin querer porque nunca se como Pero bueno Ah, vale Muy bien, legionarios Dispersaos y examinad el terreno Auxiliar, haz lo mejor que sabes hacer Intenta encontrar la forma de abrir esa puerta Vale Yo te aconsejo que no te quedes ahí en medio Ha acudido una gran... ¿Cómo te va? ¿Has encontrado algo? ¿Cómo te va? ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado algo? Sigue buscando Tiene que existir una forma de abrir esa puerta Bien, avancemos, soldados Aún hay mucho que... Firmen, funcionarios Hemos estado en peor silencio No, 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 no ¡Seguíte! ¿Vas a ver la vida que tiene esta gente? La corona tiene que estar por aquí, en alguna parte. Dispersaos y mantened los ojos. Arrebátale la corona. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!